A pesar de que ya han buscado de manera recurrente al titular del IFECRO para presentarle proyectos que beneficien a la zona sur, siguen sin recibirlos, señaló Marcial Cervera Delgado, dirigente de la Canacintra. Manifestó que hoy más que nunca es necesario que se impulsen proyectos para que se acelere la recuperación económica de la zona sur del estado. En ese sentido comentó que desconoce si por falta de tiempo José Lara, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa, no los atiende. Creo que realmente no se le ha dado la oportunidad. Incluso hemos estado tratando a través del IFECRO de que nos abra las puertas para ofrecerle, digamos, toda esa gama de productos que nosotros tenemos para ofrecerlo. Comentó que una de las propuestas es para que se retome el proyecto a fin de que sean industrias locales las que fabrique mobiliario para las escuelas públicas de Quintana Roo. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.